hola amigos cómo están todos un saludo en esta ocasión vamos a trabajar en esta troca una nissan frontier 2001 vamos a cambiarle lo que es el master cylinder de los frenos que no le sirve no no bombella aceite para las llantas de enfrente nomás para atrás y aquí tenemos el nuevo vamos a poner el nuevo vamos a quitar el viejo el viejo que está ahí para para conectar lo que es el nuevo vamos a quitar un tornillo que está aquí para destrabar este bracket y a quitar las dos tuercas estas que están deteniendo las unas paipitas del aceite vamos a quitarlo bueno quitamos el tornillito que está deteniendo el braque y lleva dos tornillos quitamos los tornillitos vamos a poner aquí a un lado que no los estorbe sacamos el braque para jugar aquí también lleva los tornillitos vamos a poner aquí a un lado que no los estorbe y ahora vamos a destrabar las maniguitas esas que están ahí y ahora vamos a destrabar las maniguitas esas que están ahí vamos a adentrar a estas dos aquí estamos ya vamos a bajar las maniguitas de estas que van acá las maniguitas de estas que van acá vamos a ir a 10 vamos a ir a 10 más vamos a poner un papel allá abajo por el rosado mirad Bueno, aquí ya lo destrabé, miren, están los dos cables destrabados, ahora vamos a quitar las tuercas, estas están aquí, con esta otra del otro lado, ahí está una aquí y la otra del otro lado, ahí, quitando la tuerquita, ya las bajamos ahí, en una medida 12, vamos a quitarla, ahora ya podemos sacar lo que es, a ver, a ver si no sirve, ya sirve no, estamos sacando lo que es el, la botellita esta donde va el aceite, porque vamos a usar la misma y para eso tuvimos que sacar este pin que va agarrándolo aquí, este pin va metido aquí, para que vaya detenido, entonces ahorita que ya lo sacamos, lo vamos a poner aquí, para sacar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!